E igual a un quinto elevado a la x más 3 Entonces vamos a dar algunos valores para x arbitrariamente, por ejemplo menos, bueno vamos a ponerle menos 2 menos 1, menos 1 medio 0 1 medio y 1 Calculen estos valores por favor, muchachos Calculenlos Chécate los displays, por favor Los displays Cuando x vale menos 2 ¿Cuánto vale d? ¿Cuánto vale menos 2 vale 0.2? ¿Seguros? ¿Seguros? Sí No puede ser No, ¿cuánto te dio Diana? 28 28 ¿28 les da? Muchachos Diana dice, a mí me da 28 A ver los demás ¿Cuánto le da? Cuando x vale menos 2 ¿Qué de qué es? Se supone que es un quinto es punto 2 Y luego la x vale menos 2 Y luego la x vale menos 2 más 3 Pues vale más 1 ¿No? Entonces Punto 2 Elevado a la 1 Punto 2 ¿Está bien, no? Sí Bueno, está bien ¿Se supone que es un quinto? Punto 2 Entonces, a ver ¿Cuándo x vale menos 10? A ver, háganlo ¿Cuándo x vale menos 10? ¿Cuándo? 125 ¿78 mil? 125 Entonces ¿A poco cayó muy rápido? De menos 10 a menos 2 Cayó de 78 mil A punto 2 ¿Más raro, no? A ver, bueno Vamos a dejarlo A ver, pues Tú me estás Bueno, ok Sale, cuando vale menos 10 Tú me dijiste menos Digo, más 78 mil, ¿no? Que no lo voy a apuntar Ok, sale Cuando vale menos 1 ¿Cuánto vale, por favor? Cuando x vale menos 1 ¿Cuánto vale 10? 0.04 ¿0.04? Sí Bueno, ¿cuándo vale menos 1 medio? 0.17 ¿0. qué? 0.17 0.17 A ver, cuando vale menos 3 Cuando x vale menos 3 Menos 3 Ajá Vale 1 Vale 1 Exacto, sí Sí, vamos bien A ver, vamos a ponerlo acá Es decir Cuando x vale menos 3 Y vale 1 ¿No? Ok ¿Cuándo vale 0, muchachos? 0.08 0.08 0.08 ¿Cuándo vale 1 medio? 0.08 ¿Cuándo vale 1 medio? 0.08 ¿Cuánto? 0.05 ¿Cuánto? ¿Cuándo x vale 1 medio? 0.05 ¿0.05? 0.05 35 ¿Aquí 35? 0.05 ¿Y cuándo vale 1? 0.05 elevado a la 4 ¿Cuánto da? 1.06 0.0016 0.0016 Lo que me doy cuenta es que nunca toca la x O sea, nunca toca aquí exactamente la x No llega a 0, pues ¿Se entiende? Entonces, la gráfica de mi función, por lo que me está diciendo Los valores En la tabulación Sería más o menos así Si nunca Tocar El eje de las x Que sería mi asíntota O sea, aquí Nunca toca aquí Esta asíntota Se llama Y igual a 0 Nunca la toca Pues se va acercando a 0 Pero nunca la toca ¿Se entiende? Entonces, si te fijas aquí Los valores, ¿Cómo va siendo? Aquí es 1 Luego 0.2 0.04 ¿Van creciendo los valores o van decreciendo? Entonces, ¿Qué es? ¿Qué es una función? ¿Es una función qué? ¿Creciente o decreciente? Es una función decreciente Muy bien Pues veo los valores en el eje de las y ¿Sale? Va decreciendo los valores Muy bien Luego entonces Yo quisiera saber Cuando x vale 0 ¿Qué corte tengo aquí, muchachos? Pues este punto 0.08, ¿no? Pues aquí sería 0.008 Este es el corte ¿Sí se entiende? Ok Muy bien Luego entonces ¿Cuál sería el dominio de esta función, muchachos? Sería desde menos infinito Hasta infinito Sería todo el conjunto De x Sea todo el barrido en x O sería todo el conjunto de números reales Codominio o contradominio También son los reales El rango recorrido de la imagen, muchachos ¿Cuál sería? Donde hay gráfica, ¿no? Que sería desde 0 O sea, no lo toca Por eso lo voy a poner abierto Desde 0 Coma A infinito O bien Che Mayor Que 0 ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No